¿Cuál es la diversidad de insectos? Y si esa biodiversidad que presenta es importante, ¿por qué es importante conservarla? ¿De qué me sirve tener esa biodiversidad? ¿Tiene un plus en el cultivo o no lo tiene? Bueno, en parte con cierta intención de contestar algunas de esas preguntas, fue que me propuse la tesis de doctorado que dirige Enrique Castiglioni, y bueno, me postulé a las becas de ANI, fue lo que me permitió desarrollar, junto con la asistencia de algunos otros actores, como es el Cure por parte de Enrique y de Iña 33, desarrollar ese trabajo. Hoy han visto distintos enfoques que nos preocupan o que les preocupan fundamentalmente a los productores en relación a lo que es el cultivo, la fisiología, el clima, un montón de otros problemas de manejo. Entonces, generalmente nos focalizamos mucho en el que ese cultivo tiene un entorno y que es un sistema extremadamente abierto y que hay muchos intercambios entre ese entorno y el cultivo. Algunos de los intercambios que ocurren son intercambios de poblaciones, de insectos u otros artrópodos. Entonces tenemos que ver un enfoque integral que nos permita seguir cómo va pasando ese flujo de insectos o de artrópodos a lo largo tanto de lo que es el cultivo y las áreas linderas como en el sistema de la rotación con las pasturas. Entonces el objetivo que nos planteamos fue caracterizar la diversidad de los insectos y arañas en ese cultivo y las áreas naturales próximas. En el sistema de la rotación con las pasturas. Como les dije, se hicieron los estudios de los cultivos de la zona este a través de lo que fue la beca. Primero se hizo un estudio preliminar en un par de chacras para ver cuáles eran los grupos que más aparecían. Ahí se hizo un muestreo con red entomológica, algunos me vieron por alguna de las rutas de 33 con esta red. Lo que hacíamos era muestrear en forma sistemática lo que era el borde, generalmente con un relicto de monte nativo, vegetación natural, contiguo a una chacra de arroz. Entonces se mostraban esos dos ambientes y se veía cuáles eran los grupos que estaban apareciendo. Ese material, que fue muchísimo, se conservaba en frascos y mediante clave se le adjudicaba qué familias estaban presentes en cada uno de esos ambientes. Acá yo les muestro lo que es el desglose de las dos chacras que se hicieron en el muestreo preliminar con las redadas. La chacra 1, si ustedes ven acá a la izquierda, tienen los grupos que se registraron en el cultivo y a la derecha los grupos que se registraron en el área natural. Lo mismo para la chacra 2 abajo. Vemos que en general en todos los muestreos lo que ocurrió es que el grupo de los dípteros, en el cual se engloban las moscas, los tábanos, los mosquitos, siempre fue o casi siempre fue el grupo mayoritario y eso fue seguido del grupo de los hemicteros donde estaban las cigarritas, las chinches, etc. Acá vimos un desglose a nivel de los órdenes que estaban presentes y fuimos más allá tratando de ver cuántas familias había dentro de cada uno de esos órdenes. Lo que vimos en el muestreo, en el global de ese muestreo que yo les digo, es que se registraron un total de 57 familias pertenecientes a esos órdenes que ven ahí. En el general, como yo les decía, el orden de los dípteros presentó 21 familias, seguido de los hemíteros con 12 familias y de ahí para abajo. En el caso de los himenópteros que ustedes ven acá, que son las avispas hormigas, tiene un asterisco porque hay un grupo que son los micro himenópteros, que son las avispitas pequeñas, que tienen como rol, son parasitoides, muchas de ellas, y la identificación es bastante compleja. Entonces eso se quedó como un pool y no se identificó a nivel de familia. Bueno, después que teníamos las familias, dijimos, bueno, esas familias, ¿qué hacen en el ambiente? ¿Qué rol están cumpliendo? Y en base a eso se les adjudicó a cada una de ellas un grupo funcional, si eran herbívoros, detritívoros, carnívoros, si podían ser predadores o no, y eso generó esta serie de tablas bastante complicadas. Entonces si vamos dentro de lo que es un momento, por ejemplo, de ese muestreo en el cultivo, a nivel de lo que es el momento del macollaje, y vemos cómo está repartido el orden de las moscas y los mosquitos y los tábanos a nivel de lo que son las familias, tenemos que el grupo mayoritario es la familia de los quironómidos, no importa el nombre, pero son como mosquitos que presentan alas bien plumosas, ese es el grupo mayoritario, un 30% del número total de individuos estaba representado por esta familia, que son detritívoros, y el grupo siguiente, los dolicopodidos, que tampoco importa el nombre, pero sí importa el rol que cumplen. Muchos de los integrantes de esta familia son predadores de pequeños insectos. Hay trabajos que citan, bastantes trabajos que citan que la presencia de estos quironómidos, por ejemplo, que son detritívoros, uno podría estar pensando, bueno, sí, compré un rol ecológico, pero qué me importa desde mi punto de vista, muchas veces hay trabajos que citan que estas poblaciones de detritívoros son el sustento para aumentar las poblaciones de depredadores, y eso me permite ya tener una población bastante interesante de depredadores para cuando pueden estar llegando plagas o potenciales plagas a mi cultivo. Entonces, como que sustentan poblaciones de depredadores, digamos. Eso dentro de lo que era el grupo de los dipteros. Dentro de lo que es el grupo de los semípteros, para el mismo momento de cultivo, al macollaje, esto es sí dentro del cultivo, tenemos que las familias que aparecieron fueron predominantemente los delfácidos, seguido de los cicadélidos, y bueno, que todas las familias que se encontraron en este muestreo eran fitofas. Si vamos al global, de nuevo, de aquella lista que yo les mostraba de qué rol cumplía cada uno en el ambiente, tenemos que el 44% de los registrados son herbívoros, seguidos de el 33% de los detritívoros, que yo les decía hoy, y después un 14% de potenciales predadores, un 5% de omnívoros y un 4% de parasitoides. ¿Cuál es nuestro foco de punto de vista del peligro potencial que me representan en el rendimiento de cultivo? Son los herbívoros. Pero eso está estrechamente ligado a los otros grupos. Entonces, en la medida que nosotros tomamos una medida de control frente al grupo de los herbívoros, o a alguno de los herbívoros de mi interés, tenemos que tener en cuenta que va a haber un efecto indirecto o directo de la medida que yo tome sobre esos otros grupos, los parasitoides y los depredadores que, aunque yo no lo tengo medido, un rol están cumpliendo. En una segunda etapa, lo que se hizo fue un muestreo en tres localidades. Para decir a los productores que apoyaron estos muestreos, que es Héctor Daniel da Fonseca y Raúl y Jorge Cerveto, junto con Marcelo Segovia, que también me apoyaron bastante en todo lo que es la recabación de datos. En estas tres áreas, lo que se hizo fue, en cada una de esas localidades se muestrió un área natural, dos cultivos, un arroz de primer año y un arroz de segundo año, y dos pasturas, una pastura de primero y una pastura de final, cuarto año, quinto año. En cada una de esas situaciones, de esas tres localidades en 33, lo que se utilizó fueron trampas de caída, que nos permiten colectar insectos terrestres, que están en ese ambiente. Básicamente es un vaso descartable, que se hace un pozo y se deja bien a ras del suelo para que todo lo que pasa por ahí queda capturado. Eso lleva un líquido que permite conservar lo que cae. Y, bueno, tuvimos que inventar alguna forma de protegerlo, por lo que decían hoy también, el tema de los novillos, que son muy curiosos y terminan haciendo estragos, que el primer año los sufrimos. Bueno, eso fue una de las metodologías de muestreo. Acá ven algunas de las capturas que se pueden encontrar. Y, bueno, acá también hubo gente que me apoyó, desde Santiago, Orozo, Jara, Luis Casales, hubo gente de línea que también nos apoyó. Se hacía muestreo con aspirador G-Vac. Durante un minuto, en cada uno de esos puntos que se habían colocado las trampas de caída, también se hacían los muestreos. Básicamente es un aspirador de jardín que se le coloca en la mitad donde se insertan los dos, se acoplan los dos caños, se le pone un bual y todos los insectos que se colectan en ese minuto se apaga el aspirador y quedan colectados ahí. Todo eso se tiene que identificar a nivel de familia y lo que se hace es que se adjudican esos roles que yo les decía de qué hace cada uno de los grupos. Otro grupo que surgió como importante fue el grupo de las arañas que siempre están presentes en el cultivo de arroz y las pasturas y cuando el inicio de la beca se había coordinado con el grupo de Miguel Simó para identificar esas arañas a nivel de familia. Eso se está procesando y analizando. Al momento se presentó un trabajo para el Congreso de Zoología del Uruguayo y lo que llevamos al momento es que si comparamos con trabajos de la región ya tenemos un número de familias mayor que el que se cita para trabajo por ejemplo de Brasil donde en Rodríguez Cetal cita 13 familias, nosotros ya tenemos 15 familias con lo que llevamos analizado hasta el momento. O sea que este es un grupo que también es interesante analizar desde ese punto de vista. Bueno, lo que estamos haciendo es, todas esas colectas se están terminando de procesar y analizar tanto lo que son los insectos como las arañas. Eso se identifica en los gremios para ver qué roles están cumpliendo cada uno de ellos. Eso para cada uno de los momentos de cultivo y la entrezafra en esos ambientes. Los resultados que tenemos hasta ahora muestran que los dipteros como les dije son los mayoritarios y ahí hay toda la variedad de gremios o roles que se les ocurra desde los herbívoros hasta los depredadores, hasta parasitoides de los huevos de caracoles. Así que hay cosas interesantísimas para ver ahí. Y los arácnidos también aparecen como un grupo interesante porque esa composición a nivel de gremios puede ver el impacto de algunas de los momentos de cultivo o de alguna de las estrategias de manejo que se estén haciendo. Y bueno, básicamente eso era lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Aplausos.